¡Vamos! 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 ¿Qué le pasa al Vasco? Preguntaba que había cobrado el árbitro. ¿Qué lo arrancó, no? Sí, hasta ahora muy tranquilo, marcó un par de posiciones referenciales para los mediocampistas nada más que eso. Va jugando la... Hacia atrás para que la ju... ¡Obsay! Todas son prohibidas. Tiro libre. Ubicar más. Empiezan a hacer daño. No entró... ¿Ven, por ejemplo? Es un paso. Lleva a correr y estaba en posición en la arma. ¡Vamos! 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 Bueno, le voy a decir una cosa, Castillo. ¡Casi catorce! Antes de los veinte tenemos el primero. ¡El lindo! Sí, sí, sí. ¡Antes de los veinte tenemos el primero! ¡Uy! ¡Le pifió! ¡Le pifió el remado! ¡Tuvo que chance clara! ¡Le pifió el remado! pero hacia el alto por arriba por arriba del tramisario le dio con el pie abierto desviado buena llegada del equipo recupere la pelota entregando pierde recupere ya devuelve ya ha jugado la pierde bueno señores final del primer tiempo se nos armó un partido que nadie lo tenía en los planes que no pintaba ser así con mucha protesta 21 minutos casi dentro del tiempo Castillo arrancó el segundo tiempo jugamos TNT Sports jugamos distinto está saliendo jugamos TNT Sports jugamos distinto vamos a advertir otra vez lo que pasó en el arranque del partido como arranca la jugada va a llegar el centro el área cerquita viste no la tocó no la tocó y la primera casi la manda a guardar lo cerca que se fue del palo abriendo sus dos dedos y nada arriba que siga la pelota la recupere 13 y medio de este segundo tiempo somos TNT Sports jugamos distinto pegadito se viene Ángela Lerina con todo el equipo para hacer primera etapa y después llega Pablo Giral para último hombre con Sofi y con Mariano la pelota la tiene no quiero ver un peliculón tremenda si, si a que hora el próximo domingo 22 horas correcto por TNT va a pegar la va a perder la va a perder la ha perdido ni más la va a perder por TNT hacia atrás Todos cuatro años de un gol, tener una silbatina ensordecedora como hace mucho tiempo no pasaba aquí. El grito que se vayan todos es una queja, es una protesta, es mostrar la furia.